Y bueno, te lo venía mordicheando, ¿no? Hasta que te lo tomo. Y bueno, este ya es, ya vamos arriba de 10 piques. Hemos levantado 5 o 6 dorados, hemos devuelto un dorado de 12 kilos. Hemos levantado, una linda jornada hoy de pesca. Y bueno, estamos en el lago de Río Hondo. Hoy es viernes 22 de julio del 2009. Y bueno, ya estamos casi finalizando la jornada. No ha sido una jornada mala, porque como andaba arriba los 10 piques, vamos a ver si paramos el motor. Varios veces me lo había tomado. ¿Me lo venía pellizcando? Sí. Y bueno, y se nos escapó otro dorado grande que nos abrió los anzuelos. Ha sido buena jornada hoy de pesca. Ah, qué bueno. Ah, bueno, y hemos robado un par de sábalos también, ¿no? Sí. No nos olvidemos de los sábalos. No, no, es importante, también ha sido pesca. También fue emoción en ese momento que hicimos el doblete del sábalo con dorado. Sí. Oye, para acá ande, acá ande. Y bueno, un dorado que debe estar cerca de las medidas. El remoto del día. Le tenía fe al señuelito, ¿eh? Bueno, uno cuando le tiene fe al... Hay que probar nomás. Desde que lo puse, sentía tac, 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 tac. Y no tiene la vibración de los otros señuelos, pero bueno, ha sido efectivo. ¿Qué tal, Pablo? Nada menos hoy. Nada muy bien. Hoy, bueno, ya vamos a ver. Ya va a ver. Mañana salimos de nuevo, así que ya vamos a ver qué. Y acá... Mañana yo no pesco, así pescan los otros. ¿Cuánto levantaste hoy, Miguel? Cinco. Cinco dorados te ha levantado, Miguel. Muy bien. Y bueno, acá el otro Miguel. Devolvió un dorado de 12 kilos. Y ahora está con su doradero. Y bueno. Este bichito. Ya se está entregando. Y bueno, ¿qué va a hacer, Miguel? Y bueno, entonces ya fotos tenés con el dorado grande. Así que ahí, arrimalos nomás. Levantalos. Déjame que ya te lo levanten. ¿Poto no le vamos a sacar? Los desprendemos ahí nomás. Sí. Qué más que la satisfacción. ¿Suficiente? Bueno, muchachito. Bueno. Bueno. Mira. Mira las... Las mordes. La cantina de ese que lo ha... Que lo vino picote. Buah. Ya. La cantina. La внимание. Ya. 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 La... Gracias.